Lo que podría darnos más ingresos que todo el petróleo que hay en las reservas que tiene Ecopetrol de Petróleo y puede ser en Barranquilla. Es más, la indicación que ha dado el Presidente de la República es que sea en Barranquilla porque aquí llegan las troncales de la fibra óptica. Entonces, Ricardo, usted que ha estado en las reuniones, Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos. Porque, o sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Pero aquí, digamos, obviamente se puede expandir porque solo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica que aquí es posible. Hasta por 65 gigas, o sea, tres veces más que lo que genera toda Colombia en este momento aquí en el Caribe. Tenemos la energía, tenemos las troncales de fibra óptica y solo nos faltan las torres de data center de computadores que no tenemos.